¡Pues nos vamos! ¡Mañana es viernes! ¡Saludos al sol! ¡Juan! ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¡Pam! Mi querido Poncho. Hermano. Gusto vernos. Igualmente. Empezamos el día con una pequeña reflexión. Les voy a dar esta pequeña información. Fíjense. El Estadio Azteca puede albergar 87,523 personas sentadas. Si multiplicas eso por cuatro, tendrás una idea muy cercana de cuántas personas en México viven con VIH. Cuatro estadios azteca. ¿Sí? ¿Tienen la imagen? El VIH y el SIDA siguen con nosotros. Y solo tú puedes prevenir el contagio. Por favor, no te la juegues. Cuídate. Y vamos a empezar el programa con los pajaritos. ¡Vámonos! ¡Bravo! Bien y de buenas tardes. Estamos recibiendo el último mes del año en este jueves 1 de diciembre del 2022. Equipo completo. Ana María Alvarado, buenos días. Hola, buenos días. Yo a la pegaviestra. Buenos días. ¿Nadie viene crudo? Ay, sí. Nadie, nadie. Por el partido de ayer. ¿Cómo que no había motivos para tomar, no? Pues la tristeza. La tristeza y la decepción. Oye, vi el video de uno rompiendo hasta la televisión. Por la congoja. Es que ellos tuvieron la culpa porque nos emocionaron al límite de pensar que había una posibilidad. Sí, lástima que no jugaron así desde el principio. Sí, no puedes dejar para el último partido y resolver todo en un último partido. Y es lo que siempre hacen. Lo venía oyendo yo en el radio porque fue a hacer una entrevista y se oía muy emocionante. Sí. Sí. Los dos goles a mi lado. La verdad estuvo bueno, lo que sea de cada quien. Pues justamente de la alegría y el festejo por dos goles de México, casi el tercero, en el partido decisivo contra Arabia Saudita, pasamos a una gran decepción porque la selección de México está eliminada. Juan Pazurita y Vanessa Jupencote vivieron lo mismo que miles de mexicanos. La gran euforia y luego la gran tristeza. Hoy no quise ir al estadio. Quería como estar tranquila, sola, viendo el fútbol. Estoy bien triste. Ay, neta, sí me dolió un chorro. Ay, sé que suena muy ridícula y como lloras por la selección, pero pues sí, sí me dolió. Yo, esta vez sí me dolió mucho. Somos una afición súper... La neta, estando aquí, de las más fracas que hay en el mundo, estamos felices, bailando, cantando, gritando. Neta, hoy sí me mató la selección. ¿Tanto le dolió? ¿Tanto le pudo? Bien lo dijo, ridícula, ridícula. Estamos en un país que está sangrando, que hay otros temas por los que de verdad estar lacrimógenos y llorando como para que entonces, pues ahora sí que la selección ya sé que levanta pasiones, el fútbol levanta pasiones, pero sí me parece muy melodramático, muy ridículo, que pues habiendo tantos feminicidios, tanta, pues ahora sí que inseguridad, un tema de una nimiedad como esa, pues le saque las lágrimas a una comunicadora. Y que no levanten las cosas por otras cosas. Exacto. O sea, entiendo que no te emocionas y le eforias, sí, pero si te pones así por que la selección perdió, pues ponte así por otro tema. Y en el estadio puedes echar a lo mejor de emoción una lagrimita. Pero es que ella dijo que ni siquiera fue, que quiso estar sola y vivirlo sola, para que no se preocupe, le queda Alemania, porque también le he visto llorar por Alemania, entonces no pasa nada. Ah, también por Alemania. Mira, yo no soy apasionado. Ah, por el fútbol. No soy apasionado en lo absoluto, pero he visto mucha gente que en realidad llora con la selección mexicana. Bueno, si fuera la mamá de un seleccionado, pues todavía. No, 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 no. Ayer un niño lloraba que lo tomaron en red, pero un niño. Y además te digo, en la emoción del estadio sí se entiende, pero ya fuera del estadio, pues ya lo superaste. Sí, no, ya, por favor. Es que ese es el tema, le dan demasiada importancia al fútbol. Hay mucho que cambiar, obviamente, hay mucho que hacer. O sea, sí, estaba escuchando el sueldo del tatá. No, yo quiero ser entrenadora. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco millones al mes. ¡Ay, Dios! ¡Al mes! Sí, se llevó millones de dólares. O sea, yo quiero ser entrenadora, yo levanto, yo los animo, muchachos. No, y para que la rieguen como la rieguen con este güey yo también le entro. No, pero con el carácter que tienes, ¡ay, pobres futbolistas! ¡Ella! 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 ¡Los trácanme! ¡Los logros! ¡Los ponen en orden! ¡Los ponen en orden! Hay más espectáculos, venimos para el espectáculo, regresamos. Andrés García, uno de los hombres más guapos de este país, una figura importante del cine, el teatro y la televisión, preocupa mucho por su delicado estado de salud. Habíamos escuchado a su esposa, a Margarita, a su hermana, a Rosita, pero no había escuchado la otra parte, la parte de sus hijos. Leonardo García, su hijo menor, que ha estado en medio de la polémica desde hace varios días después de un comunicado y dice que él está distanciado por culpa de Margarita y está muy preocupado. Así nos lo dijo la versión de Leonardo García. Escuchemos. Leonardo, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está? Mi querido Gus, qué gusto verte, mi querido hermano, de hace muchos años. La señora Margarita Portillo, lo que creemos, lo que públicamente se ve, es que es la única que está con Andrés. ¿Es cierto esto? ¿Es la que lo cuida? A veces sí, a veces no. Se pelean y luego se dejan de ver. Luego le habla a mi mamá y me habla a mí para que lo vayamos a ver y es a todo dar. Cuando luego se va con ella, de repente se transforma y es como si estuviera en contra de nosotros. Yo no sé quién le está envenenando la cabeza, diciendo cosas así, porque no puedes hablar así de tu hijo cuando te manda bendiciones. Y no tienes idea quién puede ser, alguien que esté cercano. Pues yo creo que él, su mujer, ¿quién más puede decir nada, cosas así? Ella siempre está tratando de quitarnos el mapa, ¿no? A Roberto, a mí, a mi mamá, que nada más estamos ahí por ayudarlo. Justamente hace unos cinco meses, más o menos, fuimos mi novia y yo a verlo. Y él me dijo que Andrés López Portillo ya había vendido el castillo. ¿Quién es Andrés López Portillo? El hijo de Margarita. Ok. Yo no me meto mucho porque son sus propiedades y él puede hacer con ellos y venderlos con el que él quiera. Es respetable. Entonces voy a visitarlo y me dice, pues ¿cómo ves que Andrés vendió el castillo? Y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero. ¿Y qué onda? Me dice, pues nada más me dio un Jeep y un millón de pesos. Y el rancho, sé que sí lo vendió. Si el rancho lo vendió, no sé, 10, 15, 20 millones, yo qué sé, pero lo que sea. Me dicen que tampoco hay dinero, aunque se lo haya regalado. Pero si te regaló algo y hace falta dinero, pues oye, si alguien que me regala algo yo también lo trato de ayudar. Y está hospitalizado. Y está hospitalizado y dice que no hay dinero. Es lo que a mí no me cuadra, señores. O sea, no estoy hablando mal de nadie, no he insultado a nadie. Simplemente yo digo que mi papá fue un hombre muy trabajador, que tiene sus propiedades. Entonces, él había incluido a Palazuelos, a Roberto Palazuelos, dentro de la herencia, e incluso lo había nombrado, me parece, albacea. Correcto. Como el árbitro, ¿no? ¿Es correcto eso? Es correcto, sí. ¿Y qué pasó ahí? Él decidió darle, no sé, una parte de la herencia toda, no lo sé. De hecho, a mí me dijo Roberto, oye, Osito, yo no tengo nada que ver en esto. Le digo, Roberto, él cambia de opinión cada cinco minutos. La verdad, ha cambiado el testamento creo que 25 veces. Y de ahí a lo mejor vino los problemas entre Margarita y Roberto, cuando lo metió como que era heredero. Yo me mantengo al margen, yo no quiero problemas, yo no... ¿Tú no quieres herencia? Si la quiere dar, ok. No hay problema, porque si la quiere otra persona, pues adelante. Yo no estoy peleando algo, yo no estoy aquí por una cuestión financiera. Yo nada más quiero que se vean los pesos de mi papá, de las propiedades, que los tenga para él, cuando él los necesita. ¿Dónde está ese dinero? Pues está seguro. Es que mira, ya salió el peine. El problema empieza por la venta de este rancho, definitivamente... De la Fusco y del Castillo también. Y del Castillo, que se dice que son muchos millones de pesos, más de los que él mencionó. Entonces, pues claro que ahí salta un poco la situación, porque se vendió este rancho, quién tiene el dinero, esto no se había dicho, cómo se está gastando. Y claro, como dijo, yo no es que no quiera la herencia si me la dan bien, pues todo tiene que ver con dinero. Desafortunadamente, todo tiene que ver con el dinero en esta vida. Ese es el tema, cuando empieza a hablar de las propiedades y de dónde está... Pero lo quiero para él, pero lo quiero para él, porque aparece hasta ahorita, con todo el respeto que me merece Leonardo García. Yo de lo que he visto, y esto es una opinión mía, quien ha estado al lado, apoyando y aguantando a Andrés García, es Margarita. Así hayan vendido el rancho, si Andrés García lo quiso así, para dejárselo a Margarita, que ha estado con él todo el tiempo, es su decisión. No puede salir ahora a decir, yo solo quiero saber porque quiero que él esté bien. Yo lo veo muy bien, y lo veo mejor de como estaba hace dos semanas, porque Margarita se lo llevó a vivir con él. Esa es mi opinión. Mira, llevaron un señor que se llama Fernando, que fue el chofer de Margarita. No, perdón, no es Margarita, no, del hijo de Margarita. Entonces él cuenta que el rancho se lo regaló a Andrés y lo llevaron a un notario en Coyoacán, en Camilla Andrés, para que firmara las escrituras de la sesión de derechos del rancho de la Jusco. Y luego que le dijo, oye, aquí está el castillo para que lo vendas. Y también lo llevaron otra vez para que firmara y que el dinero se lo entregaban en efectivo. O sea, que iba por dos millones de pesos a... Primero le dio diez millones en efectivo, y luego le iba por dos millones de pesos al mes. O sea, bien legal. Se vendió súper legal. Yo creo que absolutamente por debajo del agua, según el chofer. Pues que lo demanden, que lo demanden al tipo, porque ningún... Ahora sí que gracias a la ayudantía que tenemos, al chofer, a la servidumbre, a la persona, al jardinero, no tienen por qué hablar de esa manera y tan sin pruebas, sin pruebas, de quien en un momento dado te dio eso, es pésimo. Ahora, lo que quiere... Y que se le denuncie, porque tu chofer, el suyo, el tuyo, no tienen por qué estar hablando de esas cosas. Claro, lo que quiere dejar entrever Leonardo, por lo que escucho en la entrevista que te dio, es que están manipulando a Andrés García, porque ya no está, según ellos refieren, en pleno uso de sus facultades. Entonces, quieren interponer algún... Ese señor está más cuerdo que cualquiera de nosotros. Ellos dicen que lo tiene alienado y que Margarita lo ha estado manipulando desde hace muchos años, no desde ahora. Eso te lo podría yo haber creído de José José, pero de don Andrés García, manipularle, no hombre. Pues que Margarita le ha ido, o sea, es lo que quiere que se sepa Leonardo. A lo olvido. No estoy diciendo que así sea. Y se escuchó en la entrevista que te dio Andrés García, que se escuchaba bastante lúcido, y lo mandó directito a chiflar a la loma. ¿Verdad? Yo le pregunté directo. No, él está en su papel. Y todavía Margarita es de... Bueno, es que míralo, ya no se siente tan mal porque ve lo que está diciendo. Margarita podría salir a decir 20,550 cosas que sabe y que seguramente tiene calladas en este momento, pero no le sigan picando la caresta, porque yo supongo va a brincar. Señor, no le pregunto en la entrevista, porque ahorita solo fue un fragmento. ¿Es cierto que le fue en una visita express, muy express, lo único que hizo fue irle a pedir dinero a su papá? No, no, eso no se lo pregunté. Pero hay mucho más de la entrevista y en un momento más tendremos la segunda parte de este testimonio de Fernando, el chofer de Margarita, al que despidió, según dice este señor, de manera injusta. Ah, mira, entonces cuando te despiden, entonces rasguñas a quien te dio de comer. Sí, 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 sí. Está complicado el caso, pero ¿cuál es el problema? El dinero, digan lo que digan. El maldito dinero. El maldito dinero. En otras cosas, bueno, pues el señor Gustavo Adolfo Infante, pues ayer dio aquí, antes que en ningún otro medio, la noticia, la información del deceso del actor José Zamora, más conocido en el medio artístico. Bueno, su nombre artístico respondía a Zamorita. Estos años, los últimos, estuvo alejado del medio artístico y lo último que se sabía públicamente fue ese pleito que tuvo con su expareja, a quien el propio Zamorita denunció por maltrato físico y psicológico. Su hijo comparte cómo fueron los últimos días del difunto. Su hijo, Rolando Zamora, accedió a hablar con la prensa a las afueras de la agencia funeraria donde el actor fue velado. Lamentablemente, ya se adelantó, se cansó porque ya llevaba un ratito enfermo y ya en hospitales y así, pues ya se cansó. Para Rolando, su papá no solamente fue un ejemplo a seguir, sino que le inculcó su amor por la actuación. La mañana de este jueves, el cuerpo de Zamorita será cremado para después cumplir su última voluntad. No, eso ya lo habíamos hablado desde hace mucho. Y este, pues ya nada, pues estar con él en su último y lo vamos a cremar. Los últimos años, de Zamorita, estuvo bajo el cuidado de su hijo, pues hace más de una década decidió separarse de su esposa, Marta Catalina Rendón. Debido a supuestos maltratos, situación que llevaron hasta los juzgados. No, ya no hubo relación ninguna. Lamentablemente, después de eso, ahí mi mamá seguía. Pues más que con mi papá conmigo, ¿no? Con brocas, ahí me... Todavía me demandó dos veces más. Cosas que no progresaron, ni mucho menos, pero pues sí. Pero no tengo ninguna relación ya con mamá, ni nada, ni la he visto, ni nada, la verdad. Hace 14 años nunca se acercó, entonces no entendería el por qué, pero pues ya no es cosa mía, ya sabes, o sea. Y aclaró que su papá dejó todo en regla antes de morir, motivo por el cual no le preocupa que su mamá exija algo de la herencia. No temes que pelee alguna herencia. No puede, porque ya mi papá hizo su testamento y mi mamá no aparece. Descansa en paz, Zamorita. El gran Zamorita. Yo me acuerdo mucho de él en los polivoces, ¿no se acuerdan de ustedes? Sí, en los polivoces, ¿no? Pues muy trabajador y muy alegre. Tenía una sonrisa, pero del millón. Y justamente de repente se desapareció. No, o sea, que mucha gente incluso pensaba que no nos habían informado que ya no estaba entre nosotros hasta... Sí, porque había en la, ahora sí que en el, como le llaman en la Twinkipedia, en la Twinkipedia, había notas que ya lo daban por muerto desde hace años. Sí, pero creo que también era un jugador de fútbol. Ah, un homónimo. Ajá, sí, sí, sí. O Zamora, el del Baby O de Acapulco, ¿no? También. Ah, también, claro, exacto. Cuando cumplió 65 años, no, 75, Doña Socorro, la mamá de Verónica Castro, hicieron una fiesta padrísima en su casa. Y hasta llevaron chambelanes y uno de ellos fue Rubén Lara, el productor, uno de los chambelanes, porque la señora bailó vals de sus 75. Y por ahí entre las mesas, aparte de que estaba Alfredo Palacios, Ariana, otras personas, estaba Zamorita. Y entonces me pareció, ahora sí que me surgió la interrogante de, pensé en ese momento que habría trabajado con Verónica en alguna de las telenovelas. Y al paso de los días le pregunto a Doña Verónica, quiero saber qué estaba haciendo Zamorita ahí, o sea, es amigo de la familia, porque era una fiesta pues muy privada. Y me dijo, me estoy preguntando lo mismo, qué hacía Zamorita en esa fiesta. Y cómo llegó, porque hasta el día de hoy es el enigma, qué hacía Zamorita. Y ya se nos adelantó Zamorita para preguntarle. Doña Socorro, tampoco le podemos preguntar. Pero su trabajo como actor y compositor fue reconocido en México, gracias a las grandes aportaciones que hizo en la época de oro del cine mexicano, y en los inicios de la televisión también de nuestro país. Cabe mencionar que el apodo de Zamorita se lo puso Germán Valdés Tintán, con quien trabajó en varias películas. Zamorita siempre obtuvo un lugar y el reconocimiento por parte del público. Su trabajo destacó en programas que justamente es donde lo recuerdas, Gus, Los Polivoces, Variedades de Medianoche, Tintán, El Hombre Mono, Chanoc, y en series como Chispas de Chocolate, El Show de Enrique, El Polibus y muchas más. La música fue siempre su gran pasión y compuso canciones que forman parte ya del legado cultural de nuestro país, como Bómboro, Quiñá, Quiñá. Y es que uno no puede decir ese título sin cantar qué cosa. Siendo una de sus grandes composiciones con las que logró muchos, muchos reconocimientos. Y pues bueno, descanse, descanse en paz. Desde aquí un abrazo a toda su familia. María del Sol compartió este mensaje hace unos minutos en redes sociales. Hoy el primer acto de Alonso Echanove se ha reunido con mi reina madre, doña Josefina Echanove y mi hermana Pegui Echanove. Sé que hay fiesta en el cielo, sin embargo, su partida deja partida mi vida. Pero sé que de la misma manera en que mi señor fortaleció ánimo y consoló, me animó mi corazón, con las partidas de mis dos mujeres, esta vez no será la excepción. Agradezco al público y a todos los medios de comunicación el cariño y respeto que han tenido para toda mi familia que hoy ya no está. Sé que comprenderán que es un tiempo donde necesito estar con mis familiares. Agradezco mucho su comprensión, por supuesto. Qué duro, porque te quedas sin tu familia. Completamente. O sea, sola. Digo, no sola. Su hija y nieta. Su hijo y su nieta. Pero sí tú. Hija y nieto, perdón. Toda tu familia, pues, como dice, la ha dejado partida. Ay, muy triste. Estas noticias siempre. Un abrazo cariñoso, Marisol. Muy cariñoso. Muy, muy, muy cariñoso. De verdad. María, te mando un beso. Ella estuvo en contacto conmigo recientemente y, pues, ahora me toca a mí. Te abrazo con mucho, mucho cariño. Porque la ayuda es pasar la estafeta. La ayuda debe de engendrar ayuda. Exacto. Y te abrazo de verdad con mucho, mucho cariño. Tenemos que cambiar de tema y yo sé que tú vas a pasar una muy feliz Navidad con la nota que traes. A ver. Ya vas a descansar. ¿Voy a bajar de peso o qué? Sí, yo creo que sí. Sí, porque Giovanni Medina ya confirmó que terminó el pleito con Ninel Conde. Cosas que me vienen. Oigan, pero bueno, él nos platica qué se debe este acuerdo. Ay, ¿creen que puede haber una reconciliación entre ellos con todo lo que se han dicho? Ya no creo. Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, platicó con los medios de comunicación y explicó que por fin llegó a un acuerdo con el bombón asesino para que la actriz y cantante pueda convivir en paz con su hijo Emanuel. Sí, así es. Es punto final ya a todos los procesos legales y pues bueno, estamos muy contentos. Ya ahora sí a producir, que es lo importante. Todo por el bien de Emanuel, que es lo mejor para el pequeño. Es correcto. Todo lo que sea benéfico para él, lo es más para mí. Giovanni Medina mencionó que no era cuestión de orgullo, ni mucho menos simplemente garantizar el bienestar de su hijo. No, solo era llegar al punto exacto en donde él esté blindado, que su bienestar esté asegurado, entonces ya con eso está bien. Llegamos a puntos de entendimiento, entonces cuando ponemos como prioridad a nuestro hijo, entonces todo fluye y todo es viable. Por otra parte, también compartió que el pequeño Emanuel seguirá bajo su cuidado y Ninel Conde podrá verlo cuando lo desee. Emanuel vive conmigo, su mamá vive en Miami, entonces pues ella lo ve con libertad cuando está acá en México. Dírselo a Emanuel, esta decisión, Giovanni. Es que él siempre tuvo muy claro que su mamá estaba ahí y que él la podía ver cuando quiera. Entonces simplemente estamos trabajando en eso, en que orgánicamente se incluya ya en su vida. Y dejó claro que no habrá una nueva oportunidad de amor con Ninel Conde. No, 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 es una relación respetuosa, gracias. Todos los días sale el sol. Foyó Machuca. Bueno, no se reconciliaron del todo, ¿no? Nada más es para ser civilizados con el menor. Qué bueno, ¿no? Sí, eso es que es lo que debió haber pasado desde el primer día, porque todo lo que se dijeron de ambas partes fue muy doloroso. Muy duro. Y muy duro, y además pues ahí está para buscar todo lo que cada uno dijo del otro. Qué bueno que tengan esa capacidad de perdón. Pero en el único punto que sí le doy a Giovanni, que lo hemos platicado aquí, era por la relación que tenía Ninel con Larry. O sea, yo creo que este arreglo no se pudo haber dado, porque a mí no me gustaría que mi hijo conviva con alguien que lo están señalando de ser un delincuente, aunque Ninel lo quiso defender en su momento. A últimas fechas, pero antes acuérdate que se acusaron hasta de consumir sustancias. Y en los juicios, en los juzgados, mandaron a hacer pruebas a Giovanni y mandaron a hacer pruebas a Ninel. Entonces sí se dieron con todo. Fue muy desagradable. Fue desagradable, fue doloroso, porque al final todo ahí se queda y el hijo lo va a saber en algún momento. Giovanni lo ha quedado muy bien. Es buen papá, se tardaron, pero dieron un buen paso. Sí, pero qué bueno. ¿Sabes quién se iba a estar tranquilo? ¿Quién? El Cabecita Blanca, porque ya ves que le fue a hacer... Ahora sí que fue a pedir, como cuando vas a la carnizalchichonería. ¿Quién es el Cabecita Blanca? El señor presidente, a la carnizalchichonería, que ya ves que fue a pedir. Ninel fue hasta llevarse. Sí, 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 pero no. O sea, sí se dieron muchos caloneos, pero... Bueno, y también dijo que él estaba utilizando tráfico de influencias. O sea, todo eso está dicho por ellos. Pero además yo creo que algo está pasando en Ninel, lo que nos da gusto, y es que creo que también ya se reconcilió con su hija, porque tenían broncas. ¿A poco? Incluso no iban a pasar Navidad juntas, pero parece que sí ya van a pasar Navidad juntas. Pero acá oí una entrevista de ella que se iba a ir a Nueva York, pero que la contrataron en Acapulco, en unos de dónde. No, pues así como... Sí, pero sí irá a llegar. ¿A con su hija o a ella? No, porque a un evento que le conté que no llegó y que la que sacó adelante el barco fue Maribel Guardia. Sí, que incumplió, sí, sí. Leonardo García, actor e hijo menor de Andrés García, asegura que él no busca la herencia. Dice que lo que quiere es que su papá tenga los recursos que él se ganó porque los trabajó toda su vida. A esto se suma el testimonio de una persona de nombre Fernando, que fue el chofer del hijo de Margarita. Vean las revelaciones. Fernando Nolasco. Fernando Nolasco. ¿Usted era... qué función cubría con el señor López Portillo? Yo trabajé un poquito más de tres años con el señor Andrés López Portillo. Pues hace aproximadamente tres meses me despidió. Entonces yo escuchando eso de que no tenía ni para el hospital del señor Andrés García. Entonces yo decía, ¿cómo no hay dinero para el señor Andrés García si el señor Andrés López Portillo ya vendió el rancho que se lo había regalado el señor Andrés García? Yo me imagino que entre 20 y 25 millones de pesos. Le hablé, le digo, oye, Leonardo, ¿cómo que tú no pones ni para una aspirina si las personas que vendieron el rancho, que tienen el dinero, tienen para darle una vida muy digna al señor Andrés García? ¿Temes por la vida de tu papá? Claro, por supuesto. Claro. Se lo queremos mucho con todo su carácter y todavía estamos para ayudarlo. Te sale el tiro por la culata por ayudar. Por eso lo hacemos lo mejor posible que se pueda, ¿verdad? Mis primas yo no entiendo, sinceramente, porque yo no estoy haciendo nada al respecto, nada más viendo lo que mi papá me dijo que no reciba su dinero y luego me dicen que si tenían y nada más yo quiero ver las cuentas claras, de alguna forma, si quieren, porque algo tengo que aportar y abrir, decir, yo levanto la voz un poco de lo que está pasando, de lo que yo sé. Por eso, pero a ver, ¿y entonces qué va a hacer Leonardo? Porque una cosa es decirlo públicamente y otra es, ¿legalmente va a hacer algo o va a proceder de alguna manera? No creo que pueda hacer nada legalmente porque Andrés García entiendo que tiene una esposa que se llama Margarita, pero yo sí vi un hijo que quiere acercarse a su papá. Yo creo, yo lo vi. Y me dice, dile a Johanna que vea bien la entrevista. Mi punto es que mi papá se queja que no le dan su dinero, eso es todo. ¿Pero en dónde se queja? Es que eso es justo lo que quería decirle. Una, gracias por vernos, Leonardo. Dos, ¿en dónde se ha quejado? Porque micrófonos ha tenido, oportunidades de hacerlo ha tenido. Y creo que también, con todo respeto, Leonardo, te resta que pongas a una persona que trabajó con ellos a hablar mal de ellos. Ahí te resta mucha credibilidad a ti como el hijo que tú dices quiere acercarse. Yo creo que sí, con cierto, quiere acercarse. Cuando pones a una persona que le diste tu confianza, porque creo que los que están dentro de tu casa y los que manejan a veces los automóviles escuchan conversaciones y se habla por la confianza que hay. Imagínate que Margarita pusiera a hablar a los ex-soferes y ex-asistentes de Leonardo García. O la misma Margarita, que hablar además. Está bien que Andrés quiera ver a su papá, eso es legítimo y muy valido y ojalá lo logre. Pero el martes que tú escuchaste esas declaraciones de Andrés García, Andrés está enfermo de su cuerpo, de otras partes, no de la mente, no de la cabeza. Y claramente dijo en repetidas ocasiones, y su propio padre habla muy mal de él, no nosotros. Don Andrés García, claro y fuerte, le dijo a Leonardo en esta entrevista que hicimos ahí con Maxine el martes, de todo. El martes de esta semana, Andrés, lo entrevistamos en vivo y a todo color y dijo, déjate de... eres un... deja en paz a Margarita que es mi familia, yo estaría muerto si no fuera por Margarita, tú no has movido un pin dedo... bueno, es que ahí está la entrevista y el testimonio. Entonces, ante lo que dice tu padre, ¿cómo lo puedes rebatir? Y eso es a lo que voy, que ha tenido la oportunidad de quejarse, de decir, los micrófonos se le han abierto también de este programa, hemos platicado con él, no solo con Margarita, ahorita decían, pero Margarita, ¿por qué hay entrevistas si no es famosa? Porque estamos al pendiente del estado de salud de Andrés García, porque empezó esta polémica y también sabemos que la relación entre Andrés García y sus hijos está rota desde hace muchos años, mucho por culpa de Andrés García, sí, pero estos últimos años, la realidad es que él, pues, ha estado solo con Margarita. A mí me gustaría hablar con el hijo de Margarita, con el señor López Portillo, y preguntarle si es verdad que recibió cualquier cantidad de lana en efectivo y no se la ha dado Andrés, nomás por saber, ¿no? 60 millones, dicen. Que 60 millones está avaluado, ¿no? Está avaluado. Pero también hay hijos que no están dispuestos, de verdad, y conozco muchos que no están dispuestos a convivir con los padres cuando son enfermos, ¿eh? No, 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 no están dispuestos. Vámonos a otras cosas más amables, y es que, bueno, pues, hubo un tapete rojo en el que... Ya no, porque este no es alfombra. En el que desfilaron, pues, personajes como Sandra Echeverría, quien, bueno, pues, habla respecto de esta ya, pues, divorcio, relación rota que tiene con Leonardo de Lozano. A la alfombra azul de los premios Estilo DF 2022 llegaron varios famosos luciendo espectaculares, como el caso de Marisol González, expareja de Saúl, el Canelo Álvarez, y externó su opinión sobre los polémicos twitters dirigidos a Lionel Messi. Y la verdad es que yo al Canelo lo respeto, respeto a su esposa, respeto a mi matrimonio, y ya no me gusta opinar de eso, porque de repente digo cualquier cosa y, pues, no sé, se hace mucho, se desmenuza demasiado, prefiero mantenerme al margen. Sandra Echeverría se mostró más tranquila sobre el proceso de separación que vive con Leonardo de Lozano. Creo que lo más importante es amarse a uno mismo, estar en paz con uno mismo, y si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien también, así es que, bueno, pues, hay que seguir para adelante con todos. Estoy bien, estoy tranquila y estoy en paz. Muchas gracias. Carlos Ferro lamentó que los premios Ariel puedan dejar de existir y mostró apoyo al director y productor Guillermo del Toro. Se pierde identidad, se pierde identidad, se pierde historia y se pierde, y pierde el cine, pierde México, perdemos todos, es algo que debemos de cuidar y la verdad es que el señor del toro lo que está haciendo es sacar el pecho adelante y decir, oigan, si no lo vamos a hacer como se debe hacer, pues lo hago yo, y que le guste bien, y el que no, no, y el que le entre, le entre. También estuvieron presentes Julio Camejo, Fela Domínguez, Natalia Esperón y Alexander Da Silva, quien reveló que desea una serie del Grupo U. Yo encantado de la vida, además, yo estudié cine, y tengo una maestría en escritura y guión, entonces me encantaría que a alguien por ahí se le ocurriera de alguna manera producir la historia de U. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Ya estamos aquí en Trapitos al Sol, y lo que pasa en Trapitos se queda en Trapitos. No es verdad, no es verdad. Vente Pau, que viene muy sexy y sensual. Mira, viene de color de la bandera de México. Es que es verdad, mira. Es que es hermosa, hermosa, hermosa. Sí se acuerdan, ¿verdad? Lo que ha pasado en días anteriores. Claro. Qué bueno que no lo olviden, qué bueno que no lo olviden. La venganza. La venganza es un platillo que se come frío. Yo fui la que más leve lo hice. No te cures en salud. Te toca a ti. Ahora te toca a ti. ¿Qué carta eliges? Yo ahí sí te voy a acercar. La verde. ¿En serio? De la carta del color, no de la pregunta. ¿Cuál eliges? Quiero la carta roja. Esa es la roja. Roja, pasión. A ver, dinos la verdad. A ver. Del 1 al 10, ¿qué tan celosa eras o sigues siendo? A ver, mi compadre te contesta. Ay, perdón, mi paucho. Del 1 al 10. Puede que llegara el 20. Del 1 al 10, ¿qué? 19. ¿19? Era. 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 Su terapeuta está haciendo un gran trabajo. Oye, pero ¿qué problema te llevó a decidir que ya no serías celosa? No, que me estaba destruyendo la vida. O sea, la de la persona a mi lado y la mía. ¿Pero qué hacías, por ejemplo? ¿Cómo celabas? Tipo, Juan, y a ver si Juan es mi memoria. A ver, algo grave que haya hecho. Sí, mi memoria. Bueno, que se pueda contar. No, cuenta tú, porque yo me voy a contar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Nada más recuérdale y ella cuenta. Interveniste el teléfono, llegaste a intervenir. No, no, no tanto, no tanto. El teléfono. Es vía. Bueno, seguirlo, ándale. Seguirlo. Sí, seguirlo, sí. Seguirlo, sí, yo creo que sí. ¿Y cachaste algo? No, nada, era mi cabeza. Ay, sí, no, es que la cabeza es tu peor enemigo. Es lo peor, lo peor que pueden hacer, pero ya estoy mucho mejor, compañero. Compañero. Ya me, ya estoy mucho mejor. Bueno, vamos a lo que sigue. Jan Dubergier. Vámonos. Amigo del Camilo y de los actores. De Coppola y Stilber. Está sencilla. De Coppola y Stilber. El rojo también. El rojo. El rojo, pasión. El rojo, pasión. No, 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 no. Badam Sasu dice, si no te llamaras Jan, ¿cómo te hubiera gustado llamarte? Escucha los nombres y vas a saber por qué te lo dijeron. A ver, Rasputín. ¿Falopio? ¿O la tropa? ¿Las tropas de falopio? ¿Pancracio o Lamberto? El tropa. ¿Por qué Lamberto? ¿Por qué Lamberto? No, 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 o sea... Recuerda, tú lo contaste. Sí. Don Lamberto. ¿Quién se llama Lamberto? No, 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 nada. Pero no me acuerdo por qué lo conté o por qué dije que me hubiera gustado llamarme Lamberto. Pero Lamberto fue el abuelito, que en paz descanse, de mi ex esposa. Y con el que yo tenía una muy buena relación y a quien quise mucho. Y por eso te hubiera gustado llamarte Lamberto. Su memoria. Pues no me acuerdo su memoria. Oye, pues sí lo querías mucho para llamarte Lamberto. ¿Llamberto? No, 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 Lamberto. Imagínate. Con todo respeto, señor Lamberto. Don Lamberto. Don Lamberto. No te amigas que tu apellido es Dubergier, porque imagínate que fueras rico, Lamberto rico. No te amigas que tu apellido es Dubergier. No te da cuenta. No, lo del Acapulco estuvo padre. Yo de chamaco fui nadador y además fui guardavidas. Sí. Entonces estábamos un día con toda mi familia y de repente empezamos a sentir gritos a la orilla del mar y gritaban porque estaba ahogándose. Estaba ahogando un chamaquillo de 18 años, 19 años, pero lejos de la playa. Entonces sin dudarlo me tiré a sacarlo al chico este. Me arañó la cara, tuve que pegarle y todo para... Ya sabes. Para calmar. Una ahogadilla. Bueno, y lo bueno que tenías conocimiento. Sí. Sí fue difícil porque fue ahí en Revolcadero, en Acapulco. Y fue difícil de uno sacarlo. Es superprenuoso. Pero sí lo saqué. Y la tía de este chamaco tuvo a bien dar una nota de agradecimiento. Eso nunca se hace. De uno cuentan cuando dicen las cosas malas, pero cuando dicen las cosas buenas generalmente no se dice. A nosotros nos pasa caro. Y ella tuvo a bien hacer una nota y decir que ese día yo había salvado dos vidas porque ella estaba embarazada de siete meses de su bebé. Muy bien. No sabíamos que era súper mal. No, pero tú no pásate. Ahora... Nuestro David Tasselhoff. Nuestro David Tasselhoff. Ándale. Cuéntanos, Alexa, ¿azul o roja? Roja también. Roja. Eso es todo. Ahora están más bonitas las preguntas. Cuando fuiste vendedor ambulante, porque fue vendedor ambulante, ¿qué vendías? Biscochos de tapioca. Talavera. 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 ¡Ay, lo ese ha de haber sido líder sindical! ¿Qué famoso te pagó de más para que le compraras unas flores a tu mamá? Sí, fue muy bonito porque me ponía yo los sábados y los domingos aquí en la plaza de San Jacinto, en San Ángel. Y entonces vi varias veces, por ahí me rodeaba mucho, el fallecido Armando Manzanero. Entonces era, y me imagino que llevaba mucho tiempo acudiendo ahí porque ahora sí que los otros integrantes del Tianguis lo trataban con mucha familiaridad. Y un día me tocó, la verdad, me tocó la suerte de que se acercó a mi puesto y me empezó ahora sí que a ver la mercancía. A la Talavera. A la Talavera. Y había una tacita pintada, una mujer indígena con alcatraces. Y me dijo, ¿a su mamá le gustan los alcatraces? Le dije, sí, sí le gustan, aunque sus flores le gustan mucho más las azucenas. Y entonces en eso ya me pagó, hizo la cuenta y me pagó con un billete. No recuerdo si era de 200, pero haga de cuenta que era 20 pesos, no era mucho. Y me dijo, bueno, pues mire, no me dé cambio y con lo que he vuelto, cómprele unos alcatraces a su mamá. Sí, la verdad, lo amé, lo amé. Mira, hacía poesía hasta en las casas. Qué bonito. Un beso, don Armando. Un beso. Roja azul, azul, roja, roja azul. Hoy le voy por la azul. Te voy a confundir. ¿Qué les parece? Por la azul. Ok, ya. Ok. Ay, Dios, ahorita te tengo terror. Ay, pues a ver. Tú recordarás que ya nos confesaste, porque no voy a decir que no, que te tomaste unas fotos muy sensuales a las afueras de una iglesia. Que causaron sensación. ¿Qué otra cosa vergonzosa te ha pasado? Ouch. Sobre todo, un día que fuiste dama de honor. ¿Dónde está Alejandra, Luke? Qué miedo. Se escapó. Qué miedo. ¿Cuando me caí? Sí. ¿Es que creen? Fui dama de honor en la boda de mi mejor amiga. Y yo me sentí a Brooke Shields, ¿eh? Yo llegué tirada a matar. Un vestido rojo pasó en espectacular. Aretes. Y yo, en segura, iba entrando a la iglesia. A ver, Tachi, por favor, sígueme. Iba entrando a la iglesia yo. Ya, por supuesto que sintiéndome la reina del carnaval, me metí un fregadazo. Pero rodé, rodé. Se me vieron todos los calzones, que siempre traigo calzones bonitos, he de confesar. Pero sí, que combinan con tu ropa. Que combinan con mi ropa, pero sí, fue muy vergonzoso. Pero lo importante no es cómo te caes, es cómo te levantas. Eso es todo. Me levanté con dignidad y seguí caminando. Y seguiste. Ahora habló con Zahir. ¿Cómo se dice? Si me caigo por taradas, me levanto por chingonas. Exacto. Roja. Roja, roja, Zahir. Roja con azul. A ver, ya devolviste la patrulla que tus cuates y tú pidieron prestada en una noche de copas. Ah, es así. Ay, pero es que se fue así en chorrísimo. No importa. Pero yo no fui el culpable. Ya estábamos, ya sabes, acá un cuate que les había ahí a la maña dijo, ¿cuánto a que no se suben a la patrulla y me la llevo? ¿Cuánto a que no? Y es que sí. ¿Y se la robaron? La arrancó, la encendió y fuga. Pero antes no había cámaras ni eso, entonces nadie se enteró. Nosotros la regresamos quién sabe cuánto y no pasó a Mayora. ¿Qué tal? Pero no tiene. Pero es una larga. Fue unas seis horas, o sea, porque fuimos todavía a cotorrer a ellos. Pues bastante. Y ponían la sirena. No, no, no. Vamos con Lice. Azul o roja. La que tú quieras. Gracias, Lice. Lice. Oye bien este juego de palabras. ¿Por qué las madres de tu escuela decían que eras un desmadre? ¿Qué hacías en la escuela de monjitas? Las madres de madres con las madres de monjas. Yo a la secundaria fui en la escuela de monjas. Sí, porque sí lo era. Eras muy tremenda. ¿Las hacías sufrir? No, no las hacías sufrir, pero sí, sí. ¿Qué hacías, hermana? ¿Qué hacías? Una travesurilla. No, 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 era solista de la estudiantina. Entonces, sí, yo sacaba de los salones a mis amigas. Y estaba Ivonne Montera justo en esa... Ivonnecita. Mira, porque era mi mejor amiga. No, ella, de verdad, nos poníamos a tejer. ¿A tejer? ¿Nos poníamos a tejer? ¿Nos poníamos a tejer? ¿Nos poníamos a tejer? Éramos mejores amigas, Ivonne y yo. Y nos llevamos muy bien hasta ahorita. Pero no, lo que pasa es que no tomábamos las clases. Éramos tremendas, pero no tomábamos las clases. Las sacaban siempre. Exacto, sí, nos salíamos a tejer, nos salíamos a echarle el agua afuera. Sí, exacto, porque no se iban a desayunar. Porque no sé, tejían. ¡Ay, tejían las nenas! Pues esto fue Trapitos al Sol. ¡Muchas gracias! Gracias por presentar en seguida. Bueno, pues muy buenos días, buenos días. Mi querido Poncho, ¿cómo estás? Buen día. Lice verte, ¿cómo te va? Buen inicio de mes. Ojalá que este mes de diciembre traiga muy buenas noticias para todos. Mi querido Jan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Ya arrancó diciembre. Y Lamberto dice. Y yo sigo en la cuesta de enero. Que diciembre sea un buen mes. Que traiga buenas noticias para México y para el mundo. Por el amor de Dios, para todo el mundo. Para todo el mundo, buenas noticias. Oiga, vamos a picar la noticia. Tenemos mucha información de esas notas que siguen pasando en nuestro país. Fíjese que en San Luis Potosí fue detenido ya afortunadamente a Alfonso N., presunto feminicida de Marión. Esta joven reportada como desaparecida y luego hallada sin vida tras salir a correr. El pasado 13 de noviembre fue a correr con su perrito ahí en Río Verde, en San Luis Potosí. Pues no regresó minutos después, horas después, la familia la encontró muerta. Finalmente, el día de ayer, la Fiscalía del Estado indicó que se detuvo a un hombre, uno de 27 años de edad, considerado como el objetivo criminal. La dependencia detalló que este sujeto está relacionado con al menos seis carpetas de investigación por violencia feminicida. México sigue siendo uno de los países con mayor número de feminicidios, hasta 11 al día. Es el registro oficial que se tiene, lamentable. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer una reflexión al respecto, ahora que pasó lo del fútbol con México y demás, y que mucha gente sale a decir, orgullosa, que somos muy buenos los mexicanos, que somos la mejor afición, nos quejamos mucho de los políticos, nos quejamos de la selección, que no nos dan lo que merecemos. Es momento de reflexionar y decir que algo está pasando con nuestra sociedad, y que se está, que está podrida, y que no somos tan buenos los mexicanos como decimos que somos. Sé que somos más los buenos, pero hay que analizar qué está pasando hacia adentro, entre nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros primos, con... ¿Qué está pasando? ¿Por qué con tal facilidad puede alguien arrancarle la vida a otra persona? Y está pasando en México y está pasando mucho. Y cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias tiene que salir adelante, tiene que poner el ejemplo, tenemos que ser respetuosos de todo, de la vida de un ser humano, por supuesto. No, 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 por supuesto, y tiene que ver, y estoy completamente de acuerdo con la educación, con los valores, definitivamente quienes cometen estas atrocidades es la ciudadanía, somos los mexicanos, pero también definitivamente creo que las autoridades, pues tienen que de alguna manera contener esto, para que cambien las cosas se tiene que contener, tienen que poner un alto, y por algo son autoridad y por algo son la fuerza pública autorizada para ejercer las leyes. Exacto, y en este caso, ojalá, y que no haya impunidad, como en muchos otros casos. Pero bueno, estamos, este caso que nos platicas, estamos viendo que la persona, el presunto feminicida, tenía ya seis carpetas de investigación. Sí, ya tenía un antecedente ahí ante la justicia. ¿Por qué hasta acá? Es el problema, porque luego te agarran y los dejan salir. Pues ojalá que quede ahí. Estoy de acuerdo contigo, Jan, pero también las autoridades tienen que contener esto ya. Que se complemente de una u otra forma, pero también hacer conciencia en la sociedad, para que voltemos a ver a nuestros primos, a nuestros vecinos, a todos. Sí, 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 y cada uno lo tenemos que hacer, pero para que cambie esto, hay que empezarlo ya, va a tomar mucho tiempo. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Y está en cada uno de nosotros y en las autoridades. Oiga, en otra información, una joven de 19 años se convirtió en la víctima mortal número 18, esto a causa de la meningitis aséptica que afecta a Durango. El número de casos registrados se mantiene en 68. La mayoría de mujeres que fueron sometidas a un procedimiento gíneco-obstétrico en hospitales privados son las que han recibido esta... ¿Qué caso tan raro, va? Sí, ya anoche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señalaba que se descubrió el virus que pudo haberse contagiado vía esta inyección epidural que se le aplica a las mujeres cuando van a dar a luz durante un parto. Me parece muy delicado, habrá que ver, conocer técnicamente y en términos médicos con gente conocedora que nos den una explicación viendo lo que pasó. Pero claramente tiene que haber culpables. O sea, alguien tiene que responder por esta sustancia que está... No sé si es un virus, yo había entendido que era un hongo... Se había manejado el asunto de un hongo. De un hongo. En un medicamento, en la anestesia. Exacto. En la anestesia donde se están reclutando. Tendríamos que tener más datos, pero por supuesto que se lleguen las investigaciones hasta el fondo del asunto y que se termine quién tiene la culpa de esto. Y tanto en Durango como en otros estados de la República, donde están ocurriendo también este tipo de casos. Sí, bueno, pero este asunto de meningitis es en Durango. Las meninges son las membranas que protegen el cerebro y es lo que está inflamando y produce la muerte. Qué terrible. En otros temas, oiga, vea estas imágenes terribles del accidente automovilístico que ocurrió en la carretera Puebla Orizaba, que dejó un saldo de cuatro muertos y seis lesionados. Son imágenes tomadas de la cámara dentro de un tráiler que repentinamente lo que se observa es a un vehículo que rebasa del lado izquierdo una camioneta. Ya venía sin control. Mira, golpea el muro del lado izquierdo, se cruza y desafortunadamente el tráiler lo golpea. O sea, pierden la vida cuatro personas, seis más lesionadas. Y bueno, pues la recomendación hay que manejar con precaución en carreteras. Fíjate que no sé si el autobús, el tráiler, llega a impactar esta camioneta. Me parece que la logra esquivar, me parece. Pero bueno, si es independiente, es casi inexplicable, ¿no? ¿Qué le pasó a esa camioneta? El golpe mortal que tuvo ahí la camioneta y los ocupantes fue al rebotar del lado izquierdo hacia el muro de contención de la derecha. Estaba el puente. Sí, el muro. Ahí desafortunadamente perdieron la vida. El exceso de velocidad. El exceso de velocidad. Y también se ve el coche que es un poco antiguo, me parece que se pudo haber roto la dirección y perdido el control. Vamos a cerrar con esta imagen un poco, pues, en buen, un poco cómica. Miren, hemos visto perritos que son atropellados por mototaxis, por automovilistas, pero esto es al revés, ¿eh? Un perrito se fue contra un mototaxi. Vea usted. ¡Qué óvole! ¡Pero ve! Le dio un buen llegue. Le tiró hasta el conductor. ¡Pero lo delvió! No, está bien alimentado este perrito. Y se fue, pero bien el perrito, ¿eh? Hay que ver qué croquetas. ¿Qué croquetas come, no? Sí. Pero ahí no pasó nada. ¿Qué hace falta? ¿Se atravesó? Voy a preguntarle qué croquetas y las voy a desayunar. Sí, para que tengas esa envergadura, mi querido Poncho. O sea, ese ancho, ese grosor, esa fuerza, ese poder. Ah, ¿también? Bueno, este... Bueno, por lo menos el saldo es que el perrito salió bien, caminando cada primer, el conductor se volvió a subir a su mototaxi y se arrancó. Es que loco de esos perritos, ¿verdad? Que aguantan de todo, ¿no? Y no pasó nada, por eso lo comentamos así. Afortunadamente, es muy cómica esta. Oiga, se solicita su apoyo para localizar a Miguel Ángel Jiménez Molina, de 16 años de edad. Fue visto por última vez el 30 de noviembre del presente año en Tempoztlán, Morelos. Si lo ha visto o tiene información al respecto, puede comunicarse al 777-329-1500 en la extensión 1235. Muy buenos días. Esto fue Picando la Noticia. Vámonos con la monas. Con la monas y el pan. Aquí andamos. Fíjense, ¿qué tiene que ver el inicio de las migraciones de diferentes especies de aves con nuestra salud? Bueno, pues el doctor Miguel Ángel Minero, quien es infectólogo, está aquí para decirnos absolutamente todo. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenido a Sol del Sol. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. A ver, ¿por qué la gripe aviar está causando alerta en varias partes del mundo? Pues miren, generalmente la gripe aviar está causando alertas porque justamente de estos virus que tienen las aves se pueden propagar pandemias como la influenza H1N1. Y actualmente un virus que está surgiendo mucho en las aves es el AH5N1. Ok. Es justamente por eso por lo que está causando alerta. A ver, ¿y hay una... ¿Es una mutación del otro o cómo? Es una como subclase. Es como las cepas de COVID, como las que tenemos, es justamente una parecida, una de las mismas familias. A ver, ¿y es cierto que podemos contagiarnos por comer pollo? Sí y no. Y esto es muy importante porque sabemos muchas veces que nosotros, a lo mejor la gran mayoría de las personas que pueden tener acceso a comprar pollo, digamos, en una tienda, en un supermercado, pero hay gente que compra pollo, digamos, como en una tienda, digamos, no con... No que tiene los controles sanitarios adecuados. Ah, no cualificados. Exactamente. Y ahí sí puede haber una serie de contagios y más si se ingieren las vísceras del pollo. Eso es muy, muy importante. Ah, ok. A ver, ¿y qué tan contagiosa es la gripe aviar y cómo se contagia? En realidad no es tan contagiosa, por ejemplo, en comparación con el COVID, de 10 personas, 3 se pueden llegar a contagiar, pero la manera en la que se contagia es exactamente la misma, respirándolo, con contacto, tocando superficies contaminadas y respirando principalmente las heces o los detritus o el polvo que tienen las aves en sus alas. Ah, wow. A ver, ¿y para quiénes sería más peligroso? Generalmente es más peligroso, evidentemente, para las personas que se dedican, por ejemplo, a la ganadería, que trabajan directamente con aves de corral, pollos, gansos, cisnes, patos, pero personas que también tengan alguna condición de base en sus pulmones, diabetes, presión alta, todas las comorbilidades que ya sabemos, eso puede complicar los cuadros. O sea, no importa si es un pequeñito, un joven o un adulto. Exactamente. Cualquiera. No discrimina la enfermedad. O sea, vamos, ¿y cuáles son los síntomas? Los síntomas se parecen muchísimo a los de la influenza, pueden cursar con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores de las articulaciones, dolores de cuerpo, cuerpo cortado. En general puede también cursar con escurrimiento por la nariz, puede imitar una gripa, es muy importante. O sea, sí tiene que haber un estudio específico para saber qué es gripe. Es correcto. Claro, porque vienes con todos esos síntomas, pero tienes que saber exactamente, ¿no? Con el especialista, con quién tienes que ir. Y qué precauciones debemos tener si nos da o alguien cercano la tiene. Ok, pues las precauciones prácticamente son las mismas que hemos estado recomendando siempre desde la pandemia, el uso de cubrebocas, lavado de manos y evidentemente si es una persona que se dedica o que tiene aves silvestres o que se dedica a trabajar con aves, pues que tenga mucho mayor precaución para manejarlas y que cuando detecte que están enfermas, pues las atienda y pues se pueda controlar la enfermedad dentro del mismo grupo. ¿Y qué tratamiento hay para la gripe aviar? El tratamiento que existe es prácticamente el mismo que utilizamos para la influenza, son dos antivirales, uno se llama oseltamivir y otro se llama zanamivir. Ah, ok. Son los dos. Miguel, algo que le recomiendes al público también para prevenir, yo creo que también es lo más importante de todo esto, ¿no? ¿Nos podemos vacunar, perdón? Sí, sí, no, claro, es cierto. ¿Nos podemos vacunar? Sí. Esa es una pregunta muy buena y muy interesante. La verdad es que no existe vacuna para esta cepa nueva y esto es porque las vacunas se basan, todas las vacunas que se hacen para influenza se hacen en pollos, en embriones de pollos chiquitos. Entonces, justamente esta cepa, la que les mencioné al inicio, llega a matar a los embriones de pollos, entonces no se ha podido generar una vacuna. Pero las letras que dice el virus, que es la H y la N, realmente son unas, digamos, como enzimas que tiene el virus que la vacuna para influenza estacional nos confiere una cierta protección. Entonces, el vacunarnos con la vacuna de influenza que está actualmente puede prevenir que tengamos una enfermedad grave, pero específicamente para la gripe aviar, no existe una vacuna. Existen vacunas para los animales, pero para los humanos no. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por su información. Gracias, don. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Continuamos. ¡Saji! ¡Saji! ¡Ay, qué pasó! ¡Oye, Elise! ¿Qué pasó, Saji? ¿Tú cómo le dices? ¿Pepicha o pipicha? Oye, oye, no me estés albureando. Es muy temprano para el albureado, oye. No, es un ingrediente secreto del mole de cadera, no es cadera. ¡Ah! ¡Chécatelo, el sabores de México! ¿Cómo crees que te voy a decir algo mal, hombre? Entonces, seguimos aquí en Guajuapan de León, en este viaje por el platillo de mole de caderas, y ahora sí, vamos a conocer los olores, sabores de esta preparación. Para prepararlo, pues nomás, este, poner a hervir la carne, y luego empezamos a despedazar el chile, y ya que la carne ya está, con las mismas grasitas sazonamos el chile, que esté, pues, sufriéndose. El chile costeño afecta un chorro, o sea, el sabor, porque hay chile costeño oaxaqueño, chapaneco, de guerrero, y hay chile costeño amarillo, y pues, hay como miles de especies de chiles costeños. Y ya que se está, le echamos el tomate, y luego le echamos el caldito, y último es el guaje y la pepicha. ¿Qué piezas son las que lleva el mole de caderas? Para que la gente también sepa qué carne se va a encontrar esta parte tan suave y jugosa, ¿no? Es espinazo, cadera, huesitos, huesos. Que es donde dicen que la carne pegada al hueso es donde hay más sabor, ¿es correcto? Sí, por eso es el jugo que lleva el caldo. Exacto. El mole. Pues sí, de hecho, lleva no nomás la pura cadera, sino que lleva el espinazo. Pues yo creo que todos lo conocemos, el espinazo es la cuestión del chivo, lo que viene en el centro, que es la parte que le da el sabor al mole de cadera. El mole de caderas nace porque los pastores recolectaban libremente los ingredientes, y este es el guaje. Y el guaje le proporciona un espesor especial o un sabor. Un sabor. Sería un sabor similar como al chícharo, como a las habas. Ah, sí. Sí, sí. Ok. Se le agrega el tomate licuado con guaje y además lleva un ingrediente muy diferente que realza el sabor. Este lo proporciona la pipicha o pepicha. Y ahora estamos quitando la florecita de la pepicha porque es la que amarga, ¿verdad, Epic Menia? Sí, anda flotando arriba, pues. Anda ahí, este... Ah, estorbando y no como así. Y no es agradable. Ajá. Es la primera vez que yo voy a probar la pepicha. ¿A qué sabe? A papalo, sí. Como a papalo cilantro. Ya. Es muy aromático. Sí, pues, sí. Esto se lo vamos a agregar como ramillete a nuestro mole de caderas y baromatizarlo. Sí, que tenga todo el caldo. Entonces se va el guaje y la pipicha. Entonces le ponemos sal de mar, que es la gruesa, y hay un secreto que le pones a ese mole de caderas, que es... La sal blanca. La sal blanca. La sal blanca es como tipo bicarbonato. Sí. Y esto ayuda muchísimo porque tenemos un elemento que es ácido, que es el tomate. Y ese es el que lo compone, la sal blanca. Exactamente. Vamos a seguir aquí quitando las flores. Chivo, chile costeño, tomate, guaje y pepicha, pero todo lo demás es el sazón de pigmenia. Para mí se me hace que todo está igual como el que hago yo. Ya conocimos la preparación de este platillo tan emblemático aquí en Guajuapan de León. Y en nuestra próxima experiencia degustaremos el platillo mole de caderas. ¡Linda, chile! ¡Qué rico! ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Nada mejor que cocina delirante, familia! Oigan, estas recetas delirantes de cocina delirante, qué maravilla. Vean nada más. Tenemos bien poquitos ingredientes y eso me emociona mucho porque quiere decir que con muy poquitas cosas podemos tener un platillo casero, riquísimo, calientito. Ahora falta la gracia, falta la gracia, linda. No, hombre, no faltas. Aquí sobra la gracia. Eso. Yo no voy a hacer un par de graciados. ¡Ay, qué pena, linda! ¡Ay, qué pena! Oigan, para estos biscuits necesitamos crema. Aquí tengo un poquito. ¿Cuánto de crema? Son 250 gramos de crema. ¡Auch! Tenemos harina. En la harina le puse un poquito de sal. Muy bien. Tengo un poquito de ajo en polvo. ¿Pueden ahorrarse el ajo en polvo si no les gusta el ajo? ¿Para qué el ajo? Para que sean como ese sabor de ajo y queso, un poquito más saladitos, como para acompañar una carne o algo así. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Oye, tengo aquí queso. ¿Quesito, sí? Puede ser manchego parmesano gruyere, el que ustedes tengan. Tengo aquí una masita. Gruyere, ¡auch! Que tú me vas a ayudar a estirar, Juan, para empezar a hacer nuestros, ahora sí que nuestros bollitos. Y lo que tenemos que hacer, Pau, es volcar la harina por acá. Muy bien. Vertir, vertir. También lo podrían hacer en la superficie de la mesa, pero pues aquí somos muy elegantes y educados, ¿verdad? Sí, exacto. ¡Qué elegancia! Luego nos regaña que limpie el canado. Polvitos para hornear. Oye, ¿sí sirve cuando la pones en una coladera y la cuelas y demás? Claro, claro que sirve. ¿Qué pasa? Yo no puedo comer tanto ajo. Y me lo voy a comer ahora que lo termine. No, no es tanto. Es que tanto es tantito, Juan. Ok, sí, Juan. A ver, vamos a ponerle la crema. Así le dijeron a mi madre, tengo tanto sobrino, no me digas eso. Fíjense qué maravilla, ¿eh? La verdad es que la crema lo que va a hacer es que va a humectar toda la harina y nos va a ayudar a que todo quede como concentrado. Entonces es mucho más fácil de integrar. Y aparte la huele un poquito más elástica también, ¿no? Completamente. Se hace una masita súper rápido. Le vamos a poner mantequilla fundida. ¡Qué rico! Esto huele familia espectacular. ¿A poco no, Jan? Y 100% sí. O sea, es como... Esos derivados de la leche, ¿no? La mantequilla, la crema, el queso, todo junto con harina. No, no puede haber mejor. O sea, estas cocinas que huelen y saben a mantequilla. Que saben a la abuela, a la abuelita. ¡Guau, guau, guau! Y miren qué bien lo está haciendo Paulina. Mira, si tú quieres estirar la masa un poquito, mira. ¡Ay! Iba a agarrar harina. Iba a agarrar harina y... Pone harina. Ahí está. Es eso. Ve nada más. Ve que bien. Fíjate. A mí sí me gusta meter la mano en la preparación. ¿Quieres que lo haga yo o lo haces tú? Como quieras. Yo le entro a todo y tengo las manos limpias. Ah, venga. La conciencia no, pero las manos sí. Porque ¿saben qué? La mejor forma de amasar es con las manos. Ya está. Siempre. Mira, Tachi, aprende. A ver. Vamos a ver. Pero si no hay que experimentar. Ahí voy, ahí voy. Súper. Muy bien. Ahí voy. Necesitas muy poquita harina porque ya está casi en su punto. Y realmente lo que tienes que hacer, como ya está reposadita, realmente lo que tienes que hacer es estirarla. Ok, la estiramos entonces. La estiramos. ¿A qué grosor? Por lo menos dos centímetros de grosor. Ok. Y hay dos formas. Lo pueden cortar con un cortador, un aro, o pueden utilizar un vaso y no se preocupen. Con las dos quedan muy bien. Venga. Pueden también para sus biscuits hacerles un circulito encima. Y si los quisieran hacer esta misma versión, pero dulce, pues nada más le quitan el queso y no le ponen el ajo. Oye, dato curioso, nada más. La salsa, sí. La salsa, la salsa. Tengo un dato curioso. A ver. Si quieren hacer esto con sus hijos, que sería fantástico, los niños cuando juegan con la masa y cuando se ensucian, les ayuda muchísimo. Son ejercicios que te ponen cuando eres bebé. Sí. También los adultos. Bueno, el tema es que háganlo con sus hijos. Venga. Vean qué bonitos quedan. Y simplemente los vas formando. Tu horno tiene que estar precalentado siempre. A 180. A 180 grados, exactamente. Y a mí me gusta como que levantarlos un poquito, que queden tantito más gorditos. Ya que están así, los pasan directamente por el huevito y luego le ponen el queso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! De esta manera. A ver. La verdad es que están deliciosos. Le podrían integrar, si quieren, unas finas hierbas. También quedan súper, súper bien. Ay, con finas hierbas, me encantan. Y si se hacen un pollito en casa así, delicioso, lo ponen junto al pollito, una buena ensalada de col o una carne. El chiste es, hacer pan en casa es una maravilla y más para esta temporada, ¿no? Totalmente. Venga. ¡Qué bonita más! Yo quiero que le demos un aplauso a Paulina Mercado. ¡Venga! ¡Miren! Nada más que joya, Jan. Aquí se hicieron biscuits. Aquí se hicieron biscuits. Eso es todo. Vámonos. Venga. Vamos a probar el biscuit. A ver. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Qué rico! ¡Víndame uno, Juan! ¡Víndame uno, Juan! Gracias, Mila. Bueno, gente, y después del sub y baja de emociones ayer con el partido de México contra Arabia Saudita, vamos con nuestro compañero Roberto López Olvera desde Catar, que nos va a platicar cómo está el ambiente y el ánimo de los mexicanos por allá. Roberto, vamos contigo. Como siempre, qué gusto saludarte, mi querido Jan, amigos de Sale el Sol. Un día después de esta dolorosa eliminación de la selección mexicana aquí en Catar, no nos alcanzó. Nos quedamos en la orilla, en el yamerito, y lamentablemente ahora ni siquiera llegamos, ni decir al quinto, al cuarto partido. Nos quedamos en fase de grupos. Una desolación total por parte de la afición que se encuentra de nuestro país aquí en territorio catarí. Y precisamente vamos a ver esta pieza preparada para todos ustedes de cómo se siente después de ser eliminados en la fase de grupos. México le dice adiós a este mundial. Desafortunadamente nos faltó un gol nada más, pero después de lo que sufrimos todo el mundial. Evidentemente el Tata se tiene que ir. En las tomas conformes con el Tata, a pesar de haber obtenido la victoria. Que se hagan los cambios que tengan que ser necesarios. Es una locura, o sea, ¿no aprendemos o qué? No pagamos ni a octavos. O sea, que vengan la convocatoria, que ven los jugadores, que ven la liga, no hay descenso, no hay descenso. ¿Qué chico está pasando? Esto es de analizar, esto es de cambiar las cosas. Ahí está, mi querido Jan, amigos de Sale el Sol. Pues una pena, un proceso que se acaba. El Tata Martino dice, señores, ya, yo ya acabé mi contrato, ya ni modo. Ahí se ven. Ahora pensar en el 2026, donde la selección mexicana será local junto con Canadá y Estados Unidos. Cambio generacional, gracias. Le damos las gracias a grandes leyendas del fútbol mexicano, como Guillermo Ochoa, Guardado, Héctor Moreno. Creo que también el proceso de Raúl Alonso Jiménez. Ya ni pensé en Charito, ¿verdad? Ni en Carlos Vela. Y ven un cambio generacional importante. Vamos a ver quién se consolida. Enhorabuena para todas las selecciones que todavía siguen por acá. Se vive todavía la fiesta aquí en esta ciudad mundialista, en Doha, Qatar. Y estaremos aquí reportando más adelante, obviamente, con el paso de los días también. Ya no con el tema de la selección, sino cómo se vive la fiesta mundialista aquí en Doha. Familia querida, quiero que escuchen esta frase, la guarden en su corazón y juntos la convirtamos en una acción. Pa' mis ruedas, mi barrio me respalda. Eso, Villani. Y justo para explicarnos qué significa, le damos la bienvenida a Quique, a nuestro amigo y cómplice Ángel Arredondo, fundador de Dando y Dando Todos, y a nuestro querido compañero Andrés Martínez, quien es uno de los creadores digitales que colaboran con nosotros. Feliz de tenerlos con nosotros. Mira, yo quiero que empecemos todo esto con mi querido Quique. Quique, que nos platique a qué se dedica y cuál es tu mayor meta en la vida. Bueno, yo estudio ingeniería en software, tengo 26 años, y mi meta en la vida es algún día ser un profesionista con la capacidad de poder ayudar a otras personas con los conocimientos que yo tenga. Oye, Quique, a ver, pláticanos de tu condición. Yo tengo una enfermedad que se llama cuadriparais espástica y lo que me provoca es que los músculos de mis brazos y piernas estén rígidos. A medida que pasa el tiempo y pagan los años, se vuelven más rígidos y cada vez cuesta más trabajo moverlos. Fíjense, quiero comentar, a ver, tengo aquí a esta mujer hermosa que se llama Isela, que es novia de Quique, ¿desde hace qué, cuatro años? 11 años. Ah, 11 años, no, me fui muy, no, me fui muy, perdónenme, discúlpenme, pero ella es parte importantísima para los retos que tiene día a día Quique. Quiero que los dos me platiquen cuáles son. Pues el transporte, el llegar a cualquier lugar se vuelve difícil y yo creo que uno de los momentos en que te das cuenta que lamentablemente tienes algunas limitaciones cuando te topas con alguna escalera o con algún lugar al que no puedes acceder por tu condición. Que tú, Isela, es la que siempre lo estás llevando, ¿no? Sí. Porque tengo entendido que la universidad en donde está Quique hay un cerro es en Tezonco, justamente. Sí. ¿Cómo es para ti este día a día? Pues sí, es muy complicado porque batallamos mucho tanto en el metrobús porque luego no hay oficiales que nos ayuden. Es muy separado, el metrobús se separa a veces mucho de la parada y me cuesta a veces trabajo y levantarlo, bueno, sacarlo del metrobús y tengo que levantarlo para o pedir ayuda a los oficiales o principalmente al chofer del transporte que me ayude para poder sacarlo. Claro, y por eso que Andrés, tú que eres su vecino, amigo, impulsor de esta campaña, cuéntanos, ¿qué se te ocurrió hoy? ¿Cómo va a suceder? Buenos días, es familia de Sal del Sol. Hace tiempo conocí a Quique, bueno, años ya, y me di cuenta de la persona que era. Quique es un excelente estudiante, excelente persona, y no le pide nada a nadie. Quique, creo que se ganan las personas que están a su lado por su buen corazón. Entonces, iniciamos esta causa porque creo que como personas no podemos quedarnos quietos ante tantas adversidades que a veces hay en nuestros vecinos, en nuestra familia. Entonces, por eso iniciamos esta causa, para apoyar a Quique. Y aparte que alimenta nuestra parte espiritual, nuestra parte humana, creo que eso es importante dentro de cualquier obra que hagas. Claro que sí. Y Ángel, a ver, platícanos qué es lo que se necesita, porque hay una silla especial para Quique, porque en este momento yo quiero nada más que vean esta parte de la silla, por ejemplo, que está pegada incluso con Durex. ¿Qué es lo que necesita Quique en este momento? Bueno, necesita una silla especial que se llama silla PCI. Yo iba a dar las especificaciones, pero creo que nadie mejor que Quique es el que puede decir cuáles son las necesidades de esta silla. A ver, Quique. Bueno, es una silla que tiene aditamentos especiales que a lo que ayudan es a que las malformaciones que provoca estar sentado pues no sean tan graves o se retrasen. Me ayuda a sostener mi cabeza o me ayudaría a mantener mis piernas separadas y a que el hecho de estar sentado no me produzca pues alguna especie de llaga o irritación. Claro, y de verdad que es súper importante. A ver, pero cuénteme de un directo. ¿Cuánto se necesita y cómo lo vamos a lograr? Porque lo vamos a lograr. Bueno, necesitamos vender 350 playeras, como las que están exhibiéndose aquí ahorita en pantalla, el 100% de la ganancia se va justo a la silla de Quique. Necesitamos vender esas 350 playeras, como lo dice Andrés, pues haciendo también equipo, ahora al lado de Quique y Zena y por supuesto también con ustedes para poder llegar a la meta. Así es. Y Quique, mi querido, a ver, un mensaje para toda la gente porque tú quieres ser un profesionista y quieres ayudar a toda la gente a lo que nos estabas comentando, que está probablemente probablemente en tu condición. Pues, mi mensaje sería que no se limiten, que si ustedes desean hacer algo, lo hagan, porque pues al final a eso vinimos a la vida, a hacer lo que queramos. Así es. Bueno, pues mira, yo con este mensaje y digo, creo que tenemos mucho por hacer, mucho por ayudar, estoy seguro que las 350 playeras se van a ir volando, pero Quique y Zena necesitan mucho de nuestro apoyo y gracias de verdad, Daniela y Ángel, por siempre traernos estas historias en donde podemos hacer algo y organizarnos como sociedad civil para sacar adelante gente. Estos son los mexicanos valiosos que necesitamos apoyar y ver y tener su ejemplo siempre. Así es. Y yo sé que antes que termine el programa, tú nos vas a ayudar en verdad a hacer esto. Quique, creen en nosotros y en Sale el Sol. Gracias a ustedes por unirse. Gracias. Ya estamos en Fama y Justicia. Hace unos días María Fernanda Quiroz, mejor conocida como FERCA, denunció en redes sociales que su expareja Cristian Estrada le arrebató al hijo que tienen en común haciendo uso de violencia. El incidente quedó registrado en video y Cristian fue detenido y presentado en el reclusorio norte, pero a las pocas horas fue liberado causando la indignación. Aquí un recuento de los hechos. Luego de que el pasado 26 de noviembre María Fernanda Quiroz, mejor conocida como FERCA, denunciara en redes sociales que su expareja Cristian Estrada se llevó presuntamente a su hijo en común sin su consentimiento, el actor fue detenido y pasó 48 horas en prisión y tras una audiencia se determinó que no cometió el delito de sustracción del menor. Es que no están viendo el pavor que tengo de salir a la calle, el pavor que él sabe dónde vivo, que él sabe dónde está mi hijo, en qué escuela va, quiénes son mis papás y que lo dejen suelto. De acuerdo con la abogada de María Fernanda, Abre Valderas, el proceso legal en materia de lo penal en contra de Cristian continúa, aunque el actor haya salido de prisión. Debido a esto, FERCA ya comenzó una demanda en materia de lo familiar por la guarda y custodia de su hijo y Estrada se limitó a compartir unas palabras en redes sociales. No se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay ni lo ha habido. Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Este caso ha llamado mucho la atención y por eso está con nosotros el licenciado Víctor Rivera. Bienvenido, Víctor. Muy buenos días. Oye, no entendemos muy bien porque, a ver, dos papás se separan, tienen un hijo en común y obviamente él deja de ver al niño, se quedan de ver en el centro comercial y ella dice que le intentó quitar al niño. ¿Por qué no fue delito esta situación? Se puso a disposición de un juez de control el cual al criterio de la autoridad determinó que no existían elementos para poder llevar a cabo el delito por el cual fue denunciado que es sustracción de menor. Esto a razón de que esta persona del imputado tiene un rasgo sanguíneo con el menor, es decir, que es su padre, por lo tanto, tiene derechos y tiene obligaciones. No existe y muy probable no existe un impedimento judicial el cual él no puede ejercer dicho derecho o la guardia y custodia o la tutela del menor se encuentre designada a una sola persona. Es como si él se llevara un día a su hijo y al día siguiente lo regresa con su mamá. Es correcto, por el simple hecho de ser el papá tiene ese derecho. Sin en cambio, yo creo que el procedimiento que tiene que iniciarse primero es el de materia familiar para poder determinar el régimen de convivencia, la guardia y custodia y la tutela del menor. Es que ya aquí está la clave, pongan atención, como no había un proceso previo legal para lo que está diciendo el abogado, entonces no se estaba llevando al niño, tiene derecho, pero por ejemplo, la mamá no estaba de acuerdo y se puso a gritar y a llorar. ¿Aún así se puede llevar un padre al bebé si no hay un proceso previo? Sí, mientras no exista un ordenamiento judicial de un juez que lo prohíba o que lo permita, por el simple hecho de ser el papá, tiene derechos, como por el simple hecho de ser la mamá. Sin en cambio, es importante señalar que al momento de que él se lleva al menor, no está cometiendo ningún delito, no está haciendo la sustracción de menor porque no está desacatando la autoridad o el ordenamiento, no está haciendo lo contradictorio. Ok, ya entendí. Es que tiene que iniciar un proceso cerca que creo que ya lo va a iniciar ahora para la guardia y custodia, porque ahí radica porque no se le consignó ningún delito, ¿no? Sí, al momento de ponerlo ante el juez de control, evidentemente pudo demostrar su defensa que no había cometido ningún delito ni había hecho algo ilícito. Ahora, mucha gente decía que era secuestro, no tiene que ver nada con este término. No, muchas veces en la sociedad confundimos que el simple hecho por que te lleves a una persona sin el consentimiento de cualquier otra, pero si tienes tu rasgo sanguíneo que evidentemente con un acta de nacimiento se podrá demostrar que es padre del menor, no está cometiendo ningún delito, deben de respetar los procesos y deben de hacerlo de manera conforme a derecho. O sea, que de esta ocasión que lo llevaron al reclusorio queda libre Cristian Estrada de toda culpa. Lo ordenaron su libertad, puede existir la impugnación de la resolución del juez y pueden perfeccionar la carpeta de investigación, el cual yo veo muy pocas posibilidades de que pueda tener un resultado positivo porque nuevamente no existe alguna sentencia o alguna resolución de un juez que prohíba o permita lo contrario que están investigando. Y por último, ¿qué puede hacer Ferca para protegerse porque dice que ahora tiene miedo de que se vuelva a presentar y a llevarse al niño? Tiene que iniciar su procedimiento en el orden familiar, el juicio de pensión alimenticia, régimen de convivencia y guardia y custodia. Posteriormente, existe violencia en la Fiscalía de la Ciudad de México del tipo de violencia que van a hacer varios y que se investigue y se realice un dictamen psicológico, económico y emocional para reverificar la afectación. Y posteriormente de ello, ya sin cumple cualquier resultado de ello, sí podrá ejercer cualquier consecuencia legal en contra de él. Claro, pero es que obviamente ante la desesperación Ferca se puso muy mal a llorar y a gritar y tal vez no resolvió el problema de la mejor manera. Muchas gracias, licenciado Víctor. Pues ahí está la historia, hay que hacer todo en orden, si no, se complica. Gracias, gracias por acompañarnos, chicos, gracias por su generosidad, gracias por su alegría también. Y bueno, y quiero recordarles que cada primero de diciembre el mundo conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por favor, no te la juegues, cuídate. Y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente!